Solamente quería completar la información. Gracias. El señor Don Manuel Núñez, por favor. Bien, señor. Saludo este debate, creo que es muy importante para los jóvenes que están aquí, que conozcan la historia reciente. A mí me parece que quizás debimos hacer un poco la cronología de los acontecimientos, porque una cosa son los hechos y otra las interpretaciones. Yo siempre recuerdo, cada día recuerdo al Quijote, que como a él le era un aspirante a ser un escudero y un jefe de caballería, veía gigantes los molinos de viento. Yo pienso que ahí la ideología tiene esa capacidad de formar los acontecimientos. Pero el acontecimiento en sí, lo que se produjo aquí del 24 de abril al 3 de septiembre, en esa cantidad de tiempo, que es un conflicto militar, que terminó derrocando al régimen ilegal de don Don Ángel Cabral, que implantó por la fuerza de las cosas dos gobiernos. Un gobierno en la zona, en las 14 cuadras, que van desde la calle Las Damas a la calle Martel, hasta la calle Nicolás Perso, es decir, el recuadro de la revolución, la geografía de Arroyo, es esa, es la zona de Tramuros, y que al mismo tiempo dejó otro gobierno, en donde está hoy el Senado de la República, encabezado por otro militar, que es Inverma Reba. O sea, dos jefes militares. Fue, exactamente, un conflicto militar. Los civiles de Tramuros fue un conflicto militar, esencialmente. Una fractura en el mando militar que produce todo lo demás. Esa fractura tuvo, desde luego, el apoyo de los miembros del PRD, que es el partido que se coloca como reivindicativo del retorno del presidente Vox, sin elecciones, que es la gran reivindicación de la revolución, cosa que no se logró, porque no hubo que pasar por elecciones, y las perdió Vox. Y luego está el otro acontecimiento, que es, evidentemente, que es la parte brutal, que son los actores que entran posteriormente, y que hoy Fafa ha dicho algo muy interesante, porque lo que ha dicho Fafa, es importante que Fafa escriba. La cosa que dice, porque uno de los pretextos que sirvió a los Estados Unidos para invadir en el 28 de abril, que es una invasión nefasta, o sea, para el país, justamente es eso. Es la idea de que la revolución, que fue un movimiento para restaurar un gobierno democrático, tumbado por un gobierno autocrático e ilegal y corrupto, como explicó Pedrito. Es decir, ese pretexto que usa Lincoln P. Johnson es justamente de que el movimiento estaba penetrado por personas que obedecían o que querían conducirlo por la vía de una senda semejante a la que había llevado Cuba. Y esa es justamente la coartada que ellos usan. Desde luego, el movimiento estaba conducido esencialmente, no por ellos, estaba conducido por el coronel campaño, que en ese momento no era parte de esa ideología, por Montarache, que eran los jefes militares del movimiento, que eran los jefes, digamos, de manera formales, ¿no? Luego hubo otros civiles como Jotín Kubrick, que era el canciller, el chino, ¿cómo se llama? Pereira Issa, Pereira, esto es... ¡Esto es Ariste! ¡Esto es Ariste! O sea, Reza Pereira, y el grupo, esa que acompañó a Camaño en el ejército copero, que es el grupo que representa la institucionalidad reivindicada en la revolución. Luego, la revolución como tal, el acontecimiento militar, que tampoco lo hemos explicado, en esos del 24 de abril al 3 de septiembre se producen unos 20 días de combates, esto son negociaciones, ¿no? Camaño-Cultán, todo lo que es... Porque eso fue un cerco. En términos militares, la revolución esencialmente estuvo muy vinculada al objetivo de uno de sus ideólogos militares, que fue Riviere, que había estado en Argelia y que pensó en una caspa, o sea, que era imposible que los norteamericanos pudieran arrasar con la ciudad más antigua del continente. Entonces, era una forma de proteger a la población también, el hecho mismo de que fuese ese el centro de operaciones. Entonces, yo pienso que en términos globales, deberíamos, cuando hablamos de la revolución, hacer esa cronología, porque hace de esos 50 años, los jóvenes que no tienen una edad no se dan cuenta del acontecimiento y hay muchas interpretaciones que responden a cosas implícitas que la gente no tiene, especialmente, digamos, una combinación con ellas, o sea, una comprensión chavalera. Pero, la revelación que me hace Fafa, hoy, o sea, me da pie para preguntarle a Fafa que, ¿qué piensa él de la coartada utilizada por los Estados Unidos para invadir el 28 de abril? Dice alguien. Mira, lo primero que quiero decir, Estados Unidos sabía que no tenía justificación para hacer eso. Ellos publicaron una lista de 58, pero son de lo que yo estaba escrito en esos 58. y cuando tú buscabas esos 58 comunistas, ¿qué poder tiene? ¿Quiénes hace? ¿Sabían que era un verdadero? Camaño y yo habíamos tenido muchísimas confrontaciones, porque yo era responsable de la propaganda del 14 de junio, elegido en un congreso, y Camaño era jefe de los Cacoblanca. Un ejemplo, el 26 de julio de 1962, el Cacoblanca se pone dos bocinas en su balcón de la calle, hablando del acontecimiento que se le hablaba en Cuba ese día, y saludándolo, y vienen los Cacoblanca y se pasaron, se formaron evidentemente en el frentillo. ¡Pau! Coronel le dije, mire, tienen tres minutos para que me apaguen esa bocina. Y yo sigo hablando en la Camaña, con los Cacoblanca. Dice, van dos minutos. Y yo sigo podiendo hablar, dice, mire, le queda un minuto. Y yo salí corriendo. Y no llegué a conseguir la carrera, porque la bomba nos ahogaron a todos. Había tenido otro incidente con Camaña a nivel personal. Andrés Ramón Peguero era un dirigente del BPD que había estado acusado de matarte con policía. Lo llevaron para el interior, lo trajeron a la capital y yo, en función de comunicador, voy donde era. Y Camaño no permitió que yo lo interrogara ni hablara con él. Estuvieron un choque por acá. Y ese hombre, con esos antecedentes, el día 27, que fue el día cumbre de toda la lucha democrática. Después de bajar del puente, yo no tenía armas cuando fui al puente el domingo, yo bajé del puente con un tanque, ocho guardias conmigo y armado con un falco, porque ahí hubo una atomización también del tanque, un vínculo. Pero no había visto Camaño desde el 27, que después que llega la noche y sabemos que hemos destruido la gente de Huesi porque le quitamos 11 tantos, yo voy a la pina donde estaba Francia. Y él estaba de espalda con una manga rota, con una alhambra porque le habían cortado la luz. Se proyectaba así como un fantasma en la pared. Le dijeron quién estaba ahí entonces, se volteó porque no quién estaba ahí. Pues no conocíamos demasiado bien. Y él se voltea con un plato envaltado con yuca, con un salchillón frito comiendo con la mano. Y cuando eso tira el plato y nos abrazamos y fuimos sin tener que hablar de ese pasado. Inseparable. Es decir, la noción del comunismo fue un pretexto porque en el fondo lo que nos movía todo era la reacción frente a ese hecho. Francia tuvo con nosotros durante el 14 de julio la más estrecha relación Ustedes ven que yo no hago referencia a mi participación personal porque en definitiva son bailas personales. Pero yo quiero decirte que nosotros fuimos encargados incluso de la seguridad interna del propio recinto y que cuando hubo un problema con el problema del control de la aduana él me pidió personalmente la misa y puede ser que usted encuentre un papel alguna vez que diga el teniente Tavera porque yo fui a la aduana con una orden escrita que yo era teniente de ejército y con un grupo de muchachos de la GKQ de los jóvenes estudiantes para su de la GKQ Gracias.